¿Qué pasa? Mira, mira la señora Mira, mira la señora Tirando, tirando toda la basura Claro, esa basura no tiene por qué estar en mi casa Pues no señora, eso Disculpe, pero eso no debe de estar Aquí está la evidencia de cómo se está poniendo Toda intensa la señora Que la verdad ni motivos tiene señora Así que mira, vamos a robar Ustedes o quien sea Que deben ir a recoger la basura Tú vas a mi casa a recoger Esos no son argumentos válidos señora, por favor Yo no voy a vivir en un chiquero ¿Y nosotros qué culpa tenemos? ¿Nosotros qué culpa tenemos? México es la casa de todos Disculpe, disculpe Pues aquí está la evidencia Lo siento, lo siento No, quizá a mí no me va a arrebatar mi teléfono Porque yo soy libre de grabar lo que yo quiera Lo siento, lo siento, mire Mira aquí está, aquí está la subida Aquí está la subida No manches No, 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 no Ay